¿Qué te han hecho, Mia? 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 Te aseguro que es mejor que morir. ¿Qué te han hecho, Mia? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sal! ¡Sal! ¡De dondequiera que estés! Te encontraré y te mataré tarde o temprano. No puedes esconderte de mí. Tengo hambre otra vez. No puedes esconderte de mí. ¡Ethan! 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 ¡Ahí estás! ¿Cómo lo llevas? ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Maldita sea! 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 ¿Qué pasa? Bueno, supongo que... ¿Puedo oerte? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién construyó esto? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?